bueno nos encontramos en el restaurante para su propietaria lorenza y mantiene distancia tiene el protocolo en bueno me siento más que todo muy agradecida del señor y de todas las personas que han acogido nuestro humilde restaurante no tengo como darle las gracias por el apoyo que nos han brindado sin ello no es sido posible que estuviésemos aquí dándole gracias primero a dios porque ya hemos adquirido este local a todos nuestros clientes y a todos los amigos que desde un principio no han brindado su apoyo y y y y Gracias.